PGR busca a Duarte en rancho señalado por el padre Solalinde, 1 de noviembre de 2016 de RH Noticia, pero no lo encuentran. El operativo se realizó esta madrugada en un rancho. Luego de que el padre Alejandro Solalinde asegurara que el gobernador con licencia prófugo de la justicia, Javier Duarte, se encuentra en un rancho en Chiapas, la Procuraduría General de la República realizó una búsqueda en ese lugar ubicado en el municipio de Villaflores. Sin que lograran localizarlo. A lo mejor no buscaron debajo de la cama y se les pasó como paulet. El lunes el religioso tuiteó, ¿Quieren saber dónde está Javier Duarte? Aquí las coordenadas junto con un mapa del referido municipio. Esta mañana la PGR informó que en atención a las versiones divulgadas a través de las redes sociales en las primeras horas del día de hoy, personal de la Policía Federal Ministerial y de la Policía Federal se constituyeron en el rancho de San Francisco, ubicado en Villaflores, Chiapas, para verificar la veracidad de la información consistente en que en ese lugar se encontraba oculto el gobernador con licencia Javier Duarte y, en su caso, ejecutar la orden de aprehensión en su contra. El personal encargado del rancho permitió el acceso de los elementos policiales, los cuales, después de realizar una búsqueda minuciosa en el lugar, no localizaron a Javier Duarte, por lo que se retiraron del lugar a las cuatro horas de esta misma fecha, indicó. La Procuraduría General de la República y la Policía Federal continuarán realizando las acciones necesarias para ubicar y aprender a Javier Duarte. Espero, espero que hayan revisado debajo de la cama. ¡Gracias!